¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hola a todos! ¡Qué hermoso amanecer acá desde mi terrazo! Y hoy es día de luna nueva, entonces... ¡Ay! ¡Hoy puedo dormir! Y les digo que dormí hasta tarde para nuestros estándares, que es hasta las 6 de la mañana. Estaba muy, muy cansada. Y me despertaron mis cigüeños acá, entonces fue maravilloso. No había alarma, no había nada. Simplemente dejar que el cuerpo recupere. Ayer fue un día muy difícil. Vieran que una de mis colegas no se sentía bien. Entonces, cuando estamos asistiendo a nuestro guru, y algunos de nosotros dijimos que necesita tomarse un break, lo que hacemos es que cada uno de nosotros buscamos a un sustituto. Y el sustituto obviamente tiene que ser aprobado por Sharaji. Entonces, ayer me tocó sustituirla. Y es muy lindo asistir. Yo tengo que decir que uno recibe tanto de la gente. Es una experiencia muy muy enriquecedora para uno como maestro. Sobre todo en el primer turno, de las cuatro y media, porque ahí donde están los maestros y están los practicantes, digamos que han venido más años a Maisel, que tienen más experiencia. Entonces, fue muy hermoso integrarme al equipo. Fuimos dos, de hecho, que estábamos sustituyendo a dos de las maestras de este mes de noviembre. Pero les digo que fue cansadísimo, porque asistí de cuatro a siete de la mañana, tres horas seguidas, y luego hice mi práctica. Entonces, fui saliendo como a las nueve de la mañana. Muerta de hambre, porque normalmente mi práctica es de cuatro a cinco y media, y ya a las seis ya estoy en mi casa, y estoy ya desayunando. Y me tocó. Y no solo eso, ayer era el registro para diciembre. Y bueno, fueron como dos horas más ahí de las siete días. Entonces, fue un martes movido. Bueno, dicen que ayer era un portal, ¿verdad? Era el 22 del 11 del 22. Entonces, definitivamente llegué aquí a mi casa. Bueno, completamente. Y es lindo, es lindo sacarle el jugo a la vida. Entonces, ¿qué es este video? El video es cómo sacarle el jugo a tu vida. Cómo sentir que estás haciendo el máximo, que no te estás quedando corto, corta, que estás en tu camino, el camino que vos escogiste, que estás haciendo lo que te gusta, lo que amás, que además lo que te amás te da abundancia, prosperidad, te llena el corazón, el alma, te da tantas cosas a nivel material, te da relaciones, conocimiento, maestros. Cómo hacer ese giro y vas a poder hacerlo antes de que termine el año. Ese es mi, ese es mi deseo para vos. Vean que ahora el sol está saliendo aquí, muy lindo. Pero hoy es un día bastante nublado. Y ahora estamos en ese proceso de que el sol se va a poner cada vez más débil, hasta que lleguemos al 29 de diciembre, que es el pico, digamos, de la oscuridad, cuando el sol está más frágil, diría yo. Entonces, es en este momento, más que nunca, especialmente a los que están viéndome en el hemisferio norte, que ya está frío por ahí, que ya se está poniendo gris la cosa. Creo que estoy en el sol del indio. Esto es así como una, es como tropical, vean las palmeras. Pero a mí me toca regresar en enero al hemisferio norte también, donde yo vivo. Entonces, ¿cómo hacer para que en estos meses de supuesta oscuridad del sol, encendamos nuestro sol entero? Y bueno, mi sugerencia es muy simple. Mi sugerencia es que encuentren antes del 21 de diciembre algo que les encienda la chispa. Ayer tuve una reunión con una de mis queridas amigas, y vamos a hacer un proyecto hermosísimo, vean ahora, empezándolo en enero, en medio de la oscuridad. Y es un proyecto para difundir muchos de los conocimientos que yo he recibido en nuestros últimos 20 años sobre yoga, sobre la Ayurveda, sobre la astrología védica, y sobre la filosofía del yoga. Y lo vamos a hacer en español, y lo vamos a hacer para todo público. Es un proyecto que me emociona mucho porque nosotros que estamos aquí en Márcio, digamos que nos damos cuenta de que somos muy privilegiados y que no todas las personas van a llegar acá a Márcio. Esa es la pura y santa verdad. hay algo que bueno que nosotros decimos en otras vidas es la única forma que lo puedo explicar que nos trae regreso y algunos nos hacen vivir aquí en India. Es un karma, es lo que yo tengo que decir. Y no todas las personas tienen esos karmas. pero todas las personas y donde me estás viendo todos pueden aspirar a aprender. Todos pueden encender esa chispa con el conocimiento. Esa es la chispa más importante. Esa es la chispa que nos va a sostener a nivel espiritual. Y vean que lindo porque este proyecto va a tener además tareas, va a tener rituales, está dirigido específicamente a las mujeres hispanas. Entonces, a donde quiera que vos estés, vas a poder abrir tu computadora o tu teléfono y accesar estas clases. Son para todo público. No tenés que haber hecho asana ni no tenés que ser practicante de ashtanga. Lo que tenés es que sentir que hay algo que necesitas. Y eso, eso necesita nutrirse. Necesita todos los días como una matita, una plantita ponerle agua. Pues ese es mi deseo. Ese es mi deseo para todas las mujeres del siglo XXI, las llamo yo, que aunque no estén tus estrellas venir a India o no estén tus estrellas, venir a Maestro o practicar con mi guru, está bien. Vean que todos tenemos diferentes oportunidades en la vida. Y los que estamos aquí eso era lo que nos tocaba. Pero no se preocupen. Igual pueden hacer cosas muy hermosas. Igual hay mucho conocimiento que esa es mi intención, que yo pueda hacer un canal para que ustedes reciban todo esto. Así como lo estoy haciendo en este canal. Ya pronto les anunciaremos. Pero ese es mi proyecto que me voy a gustar durante el invierno. Es crear estas clases. Hacer estos videos para todas. Para todas ustedes. Entonces, que no se les baje el ánimo. Que no se depriman. A veces uno dice, wow, yo quisiera eso. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Y eso es una forma de recibir. Y para mi edad, por supuesto. Yo no enseño asana online. Ayer me estaba preguntando a una de mis colegas si me estaba enseñando asana online. Ya, yo no enseño asana online. Vieran que el asana online fue un remedio pasajero, temporal. Porque obviamente estábamos con restricciones. Pero, estando aquí en Maestro, yo me doy cuenta que este es un método que hay que enseñarlo con las manos. Que hay que tener un espacio dedicado. Por eso es que yo me dedico a viajar. A mí me encanta ir a comunidades, conocer el trabajo que han hecho los maestros. Y después, darles un poquito de todo lo que yo he recibido. Pero eso de seguir haciendo clases online, en mi humilde opinión, es perjudicial para nuestro método. Yo hice clases online dos años. Hice varios intensivos. Conocí gente muy linda. Pero cuando ya los conocí en persona, que esa fue mi misión de este año 2022, fue ir a las comunidades donde yo había enseñado online para conocer a la gente. Cara a cara. Me di cuenta que lo que yo había percibido online no era lo que era. ¿Ven qué fuerte? El maestro, el estudiante, necesitamos estar cerca, juntos, a nivel energético. Necesitamos vernos a los ojos, a hablar, conversar. Yo necesito sentir sus cuerpos, su vibración, su frecuencia. Y me di cuenta de que muchas personas que se veían muy bonitos en la pantalla, en el fondo no eran tales. Y que hacía falta la mano. La mano llena de la energía de mi maestro. Digo yo. Porque yo soy simplemente un canal de él. Ya desde hace muchos años. Entonces, yo no enseño asana online. Lo que voy a enseñar es, esto como les dije, estas cuatro ramas, tan hermosas, que es, el yoga aplicado a la vida, la filosofía, el ayurveda, y el yotisha. Y todo va a ser en español, dedicado especialmente a, todos ustedes, las mujeres del siglo XXI. Obviamente, si algún hombre por ahí se cuela. Es más que bienvenido. Pero vean que seamos realistas. La verdad es que somos las mujeres las que estamos revolucionando este momento. Somos las mujeres las que estamos haciendo nuestro trabajo interno de una manera muy seria, muy sentida. Por nosotras, por nuestros hijos, por estos momentos de cambio tan abrupto, tan doloroso. Ya que viene una recesión gigantesca para todo el mundo. Y, en esos momentos de oscuridad, es cuando más necesitamos que nuestro sol interno brilla. Así que, te invito, te invito a, a crear un proyecto para tu vida, para estos meses de invierno. Y puedes hacerlo en la intimidad de tu casa. A ver qué lindo, porque ahora tenemos todas estas herramientas. Yo sé de maravillosas mujeres que tienen increíbles talentos. Y que, también, sería muy hermoso que compartan sus, sus dones, sus talentos con, con todas nosotras. Yo sería la primera en querer recibir. Y recibir sobre todo su energía. Y aprovechemos esta tecnología para conectarnos a través del mundo. Y, por supuesto, yo sí quiero seguir viajando, porque, estar con la gente, para mí, es maravilloso. Las pantallas, obviamente, que no puedan sustituirlo. Pero, yo viajo específicamente para mis programas, a Maestro, para enseñar el Asana. Y, así es como yo cumplo con mi misión, de difundir este método. que es la misión que he tenido, desde que, el Maestro me dio su bendición, el año 2007. Ese, ese fue el banderazo de salida, para allá, empezar con mi arma. Y aquí me tienen. Mmm, qué lindo. Ya 20 años después, yo llegué a Maestro, en noviembre del 2002. Y, ahora en noviembre del 2022. Y, en estos 20 años, lo que he aprendido, es que esta es una tecnología maravillosa, para cambiar nuestras vidas, y mi propia vida, es un ejemplo de esto. Y, que tenemos que dejarnos mover. Tenemos que dejar de, intentar controlar, las bendiciones que Dios, tiene para nosotros. Tengo que decirles sí. Gracias. Todo es perfecto. Mucho amor para todos. Espero verlos en el taller, este fin de semana, de relación con nuestros estudiantes. Estoy muy emocionada, de estar de nuevo con ustedes. Esto es online. Aquí pongo todos los detalles. Namaste a todos. Los de este hermoso maíz. Un poquito nublado, pero, igual de bello siempre.